Un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia. Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. ¿Qué te decía yo en un vídeo el sábado? Cuidado, si eres de los que el viernes te frustraste por no ver a Begoña Gómez hablar ante el juez. Cuidado porque Begoña Gómez no era el terminal de este viaje, de este trayecto, sino que había una siguiente parada, puesto que el tráfico de influencia implica directamente a Pedro Sánchez y no disponer de la declaración de Begoña Gómez habilita necesariamente al juez a tener que pedir que Pedro Sánchez testifique en este caso y, por tanto, llamarle a testificar. Fíjate, no han pasado ni siquiera 24 horas prácticamente, entre 24 horas laborales, puesto que es sábado y domingo el juez, entiendo yo, que no trabaja, 24 horas laborales para que el juez, sin titubear, decide llamar a testificar a Pedro Sánchez. Y fíjate, la hemeroteca, ¿no? Qué brutal, qué poco empática que es la hemeroteca que nos permite recuperar este vídeo de hace unos años cuando Pedro Sánchez decía que era un día negro para nuestro país, bueno, vuestro país, España. Podría incluirme yo también, ya que vivo aquí ya de más de media vida. Y que, fíjate, ahora el que se encuentra en la posición de Rajoy es Pedro Sánchez. Y ya sabemos, pero Pedro Sánchez no miente. Pedro Sánchez cambia de opinión y que seguramente no será motivo suficiente para que Pedro Sánchez haga ahora lo que pedía hace unos años que hiciera Rajoy. ¿Por qué? Porque ese juez que investigaba Rajoy era un juez bueno y el juez que ahora investiga a la mujer de Pedro Sánchez está aplicando lawfare, segundamente, o quién sabe, violencia judicial o cuántas otras mierdas se van a tener que inventar porque no les gusta la realidad que ven. Y es típico de los perfiles que todos conocemos esto de querer tergiversar la realidad y negarla o fabricar otra alternativa cuando lo que están observando, lo que están viviendo, no les gusta. Incluso llegar a descalificar, a utilizar la descalificación a dominem para evitar, para sentirse superiores como acto de soberbia, ¿no? Con el fin de descalificar la autoridad que lleva a mostrar esta realidad, ¿no? Un poquito como hacían los antiguos romanos que cuando los cónsules venían con malas noticias no querer aceptar la realidad era tan fácil como cortarle la cabeza a los cónsules. Imagino que esto es lo que quizás algunos pretenden hacer con el juez penado porque ya hay reacciones, ¿no? Hay reacciones como la de Irene Montero y dice los reaccionarios del Poder Judicial diciendo aquí mando yo y no el gobierno ni el Congreso y el PSOE de pactos bipartidistas con ellos para el Consejo General del Poder Judicial. Refiriéndose a que el juez que investiga a Begoña Gómez llama a declarar como testigo a Pedro Sánchez, ¿no? Fíjate, ¿no? Además, ¿qué idea da Irene Montero acerca de su concepción de lo que es la separación de poderes? Para Irene Montero todo en un país tiene que ser poder del Estado, del gobierno, de quien gobierna, ¿no? Aquí mando yo y no el gobierno ni el Congreso. Pues afortunadamente España tiene un Poder Judicial separado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, los tres poderes separado y si me apuras un cuarto poder que es el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que allí es el rey que tiene el mando, ¿no? Digo afortunadamente porque de gobernar Irene Montero todo esto estaría en mano de una única persona y prácticamente no existiría la justicia. Y apenas hay reacciones, Pedro Sánchez no dice nada, tal vez esté cerrado en su casa redactando una nueva carta. ¿Quién sabe cómo, qué golpe de efecto dará? Puesto que el interrogatorio, ¿no? La comparecencia será creo el 30 o 31 de julio. Por parte del PSOE tampoco. No tardarán en dar declaraciones oficiales. Los que sí están saliendo a la palestra son otros. Por ejemplo, vamos a ver Núñez Feijó, si ha dicho algo. No tenemos todavía noticias. Santiago Abascal sí que ha publicado algo. Sánchez es citado a declarar por el juez a petición de la acusación popular liderada por Vox, aunque casi la totalidad de los medios de comunicación lo oculten. Vox anunció en la tribuna el congreso 17 de julio y lo solicitó al juez en este escrito el 19 de julio. Arrogándose méritos, Santiago Abascal. Vamos a ver qué es lo que dice... El que el fango lo tiene en el apellido. Alan Barroso. Digo Barroso porque, no sé, pero Barroso viene de barro, ¿no? Por tanto, de fango, ¿no? En mi tierra, Barroso significa uno que busca camorra, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Hace 29 minutos está, vamos, está indignado Alan Barroso. Según el artículo 416 de la ley de enjudiciamiento criminal, Sánchez no tiene obligación de declarar como testigo. El juez peinado lo sabe, pero le da igual que legalmente no haya declaración. Solo quiere conseguir titulares. Cuanto más, mejor. Es tan ridículo todo. No sé, Alan Barroso es periodista o es abogado de la defensa. En fin, no entiendo este posicionamiento tan declarado, ¿no? Sin beneficio de la duda. Les da igual Begoña, dice Alan Barroso. Alan Barroso está on fire. Les da igual Begoña. Les da igual la declaración de Sánchez. Les da igual que el juez peinado esté haciendo el ridículo. Lo único que quieren es poder sacar titulares, horas de tertulia e intentar ganar con esta infamia. Pues te están dando trabajo, Alan. Dale las gracias. Posiblemente, si no, no tendría tanto trabajo que te encargarían desde alguna sede de partido político, ¿no? Cada nuevo desvarío del juez hace una hora. La que lleva, Alan Barroso, lleva... Lleva varios... Está indignado, ¿eh? Está, sí, on fire. El mismo juez que admitió una querella de manos limpias de siete páginas basada en ocho recortes de prensa con bulos, ahora llama a declarar a Pedro Sánchez. Adnard dijo, ¿quién pueda hacer que haga? Y este juez está haciendo lo imposible. Todo por no haber ganado las elecciones. ¿Quién, el juez? Aquí está sugiriendo que el juez está funcionando por órdenes de los políticos. No sé, yo no tengo ningún interés político, pero sí que me gustaría que el juez avanzara en esto. Es que, a ver, lo que sugiere Alan Barroso no puede ser fundamentado. ¿Por qué? Porque, y además, todo lo que dice, no, es que la denuncia se basa en recorte de periódico. ¿Pero en qué se tiene que basar una denuncia, entonces? ¿En pruebas que dirijan y orienten la sentencia? Pues entonces, ¿para qué serviría un juicio? Porque si yo ya tengo la prueba, pues tengo la prueba y ya está. ¿No? Es decir, que algo se admita a trámite es porque tiene suficiente indicio. Si tú solo quieres ver una parte para desacreditarlo, allá tú. ¿No? Pero, sobre todo, todas esas personas que se arrogan esa soberbia moral de decir que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vamos a investigar, vamos a verlo. Por eso tiene que testificar Pedro Sánchez. Por eso tiene que, le han pedido a Begoña Gómez que hable. Y al no hablar Begoña Gómez, pues el siguiente va a ser Pedro Sánchez, que ha sido nombrado por parte de otros testigos como parte implicada. Entonces, claro, pretender que una denuncia se base en pruebas concluyentes sería deslegitimar al sistema judicial. Sería decir, no, el sistema judicial no es necesario. Porque si todo es necesario demostrarlo previamente cuando se denuncia, ¿para qué entonces hacer el juicio? ¿Me explico? Es decir, el juicio sirve precisamente para, a partir de unos hechos que pueden ser conjetura, pero que tienen una relación suficientemente fundamentada, hay que valorar hasta qué punto hay delito, ¿no? Es que el juicio sirve para eso. Entonces, todo aquello que diga, no, 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 es que este juicio no tiene razón de ser porque se basa en información que no señala que exista delito, pues, entonces, bueno, estarían pretendiendo que la sentencia viniera antes del juicio, ¿no? Que la sentencia se dictara simplemente a base de esa información, ¿no? Y aquí tenemos otro de Alan Barroso. Cada nuevo desvario del juez peinado es una buena noticia. Ellos creen que así acaban con el gobierno. Bueno, sin embargo, lo consolidan y ridiculizan a una oposición sin propuestas, cuyo único discurso es hablar de esto. Yo creo que en breve saldrá alguna nota de prensa de algún, ya, algún político, y que no sean simplemente los de opinión sincronizada que estén dando, digamos, son la carne de cañón, los que van, digamos, en primera línea después de esta noticia, pero se sucederán declaraciones. En breve yo creo que tendremos a Esther Peñas, del PSOE, que saldrá, saldrá seguramente, incluso Félix Bolaño, saldrán varios ministros, en fin, veremos, veremos cosas. Y sobre todo hay unos ocho días aproximadamente, muy, muy, muy interesantes, en los que veremos qué conejo se saca de la chistera a Pedro Sánchez para no ir a declarar. Porque estoy convencido que dentro de la idiosincrasia de Pedro Sánchez se están buscando todos los resquicios para que no se presente y que se fuerce algún tipo de situación. O tal vez esté en casa pensando redactar una nueva carta, que desde luego no va a ser la de dimisión. ¿Tú crees que Pedro Sánchez, pues, te va a demitir? Yo creo que no. Pero, en fin, escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas, cuál será el siguiente movimiento en el tablero de una persona y una personalidad cada vez más acorralada y que, bueno, de su creatividad y su ingenio manipulador podemos esperarnos cualquier cosa. En fin, las sorpresas no van a faltar en los próximos días. ¿Tú qué opinas? Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.